hola a todos hola a todas como estáis espero que estéis muy bien bienvenidos de nuevo bienvenidas de nuevo a un vídeo más y en esta ocasión pues se trata de un vídeo de avances vídeo de avances del que corresponde al mes de julio hoy estamos a 31 si pensaba que estamos al día 1 pero estamos a 31 de julio y voy a grabar vídeo de avances porque es que ni ayer borde ni hoy voy a bordar y prefiero subirlo ya y enseñaros los avances y yo creo que este va a ser ya el último vídeo del verano porque en agosto me va a ser bastante complicado bordar entre algún viaje las vacaciones pues tendré mucho menos tiempo para abordar y aunque bueno intentaré dar alguna puntada pero no creo que pueda abordar en más de una o dos labores en todo el mes y no pasa nada así que y no creo que pueda abordar grabar vídeos también no sea lo que es el mes de agosto porque estaré menos por por casa así que vamos con los avances lo que tengo aquí de fondo es el sampler muerte por punto de cruz de death by cross stitch que se ve muy bonito y lo he sacado del bastidor porque yo creo que hasta mediados no creo no hasta mediados seguro que hasta mediados de agosto no voy a abordar en esta labor y en principio pensé hacer un parón y el mes de agosto pues darme esas vacaciones y no abordar en esta labor porque con esta tengo mi reto personal de 300 cruces a la semana que vienen siendo pues 1200 1500 cruces al mes y pensaba hacer un parón pero creo que no lo voy a hacer y voy a intentar hacer la parte que corresponde a agosto también porque quiero terminar esta parte de aquí qué es lo que haría falta terminar esta parte de aquí para hacer el 50% para tener la mitad de este sampler y donde he bordado en esta ocasión pues en esta ocasión si me acuerdo bien creo que borde en esta parte de aquí de arriba que aquí ya se empieza a ver como la cabeza de otro unicornio porque un unicornio sí porque aquí hay otro al principio de aquí al principio de la labor hay uno y aquí pues se empieza a ver otro así que borde pues está esta parte de aquí esta cenefa que llega hasta aquí abajo y la voy haciendo poco a poco luego de esta parte de aquí creo que hice esta parte del motivo porque ya lo tenía empezado y acabé esta parte aquí de abajo esta cenefa que me faltaba un poquito en la de aquí de aquí de abajo y en total pues he hecho en 1418 cruces en 1400 cruces está bien un poquito más de de 1200 pero sí pero no pasa nada cualquier avance de más es bueno y lo hice en cinco sesiones o sea en cinco días de bordado pues eso lo que lo que ha avanzado cinco días de bordado al mes y mil cuatrocientas cruces más así que genial y deseando estoy de tener esta esta parte ya ya hecha y yo espero que a finales de año yo creo que sí que yendo a este ritmo si lo tendré o por lo menos haré todo lo posible para para tener la mitad de la de la labor si me va a hacer interminable ya lo sé pero prefiero ir a ese a este ritmo que ahora mismo es lo que puedo manejarlo y llevarlo más o menos sin estrés y y ya está así la labor no está no está planchada pero sí que es verdad que estaba muy arrugado el lino entonces hoy lo que hice fue darle con el pulverizador de la ropa de la plancha que tenía al lado le di un poquito por encima para más o menos quitar las arrugas grandes y por lo menos que se pueda apreciar esta este bonito bordado que lo veis en últimamente en casi todos los dos vídeos pero es que intento ser muy constante para poder terminarlo otra labor en la que trabaje pues es una labor que bueno yo espero o bueno haré todo lo posible para terminarlo este terminarla este año es esta de terminado copenagén copenagén a saber esta de aquí de beatrix potter que es como un gráfico de una ilustración de beatrix potter de peter rabbit y a ver si yo creo que si se ve se ve bien porque es que descubre la pantalla y no veo muy bien qué es lo que estoy grabando bueno pues esta labor no es muy grande 37 x 42 y es un lino 25 aquí no lo pone pero es un can 25 seguido permin y llevaba más a casi media labor hecha y lo que he hecho durante este tengo foto también de cómo lo llevaba cuando retome esta labor que creo que hace desde el verano pasado puede ser que no lo haya retomado no me acuerdo bien y tenía como la mitad de esta labor hecha que no la veis porque bueno tengo aquí protegida y no la voy a sacar de bastidor porque quiero trabajar esta parte de aquí está bien estirada y bien con sus protectores y todo entonces bueno y así estirado podéis mejor el avance el avance pues ha sido esta parte de aquí que aquí es la pala está que se ve grandísima tiene bastante protagonismo en este cuadro y es de esta pala de aquí como veis los tonos de aquí de esta imagen son mucho más cálidos que los tonos de la labor real que son más fríos y bueno pues lo que trabaje pues han sido pues no apuntado a las cruces porque claro estas las estoy siguiendo en papel antes de ponerme con esta labor recorte lo que ya había bordado y pegué los cuatro trozos de porque este gráfico venía en cuatro folios separado en cuatro folios y bueno lo recorte y lo pegué porque no me gusta esto de que acaba en una página y sigue en la siguiente no me gusta nada entonces yo lo que hago es que lo pego y tengo voy doblando y recortando tengo la labor entera obviamente hice copias antes este es el gráfico original pero tengo las copias por si acaso y borde lo que es la parte rosa marcada con el rosa pues alrededor de no sé 10 200 300 400 500 6 7 8 9 10 14 15 15 pues unas 1500 cruces y veis que puede que un poquito más pues no seguro que un poquito más pero no las tampoco voy contando pero más de 1500 cruces he he hecho así que bueno bastante bastante avance y bueno esta parte de aquí que viene a dos hebras la hice dos hebras y esta parte de aquí a una a una hebra y bueno las las cruces a una a una hebra salen muy regulares en este lino lo que pasa que transparenta mucho y pero se ve muy bien entonces se diferencian de donde está a dos hebras y a una hebra y aquí ya empecé con la la colita del pájaro del pájaro que hay aquí pero bueno yo supongo que iré hacia aquí y luego subir el bastidor y llegaré a la parte de arriba iré por esta parte de aquí que aquí habrá bastante bastante trabajo tanto de fondo como el conejito porque aquí tengo pues las dos patitas y ya me haría falta pues hacer más de su pecho ya la la cara y la zanahora que se está comiendo así que me gusta mucho está estará bueno me gusta cómo está quedando y como no es tan complicada y aquí en esta parte de la es de del gráfico pues no se borde a todo sino que hay partes que se quedan en blanco igual que aquí arriba pues yo supongo y me quedan nada para llegar aquí arriba yo ya igual que aquí veces que en esta esquina pues no se borde a todo y supongo bueno supongo no en mi reto es que para finales de año acabe esta esta labor me gustaría me gustaría terminarla porque me gustaría terminar alguna labor más mediana también y no sólo tener labores empezadas y creo que esta es una un buen candidato a para que se puedan terminar así que seguiré con esta labor en agosto no lo sé pero en septiembre sí que creo que me voy a poner las pilas con con esta labor otra labor que he bordado durante este mes pues es una que empecé el año el año pasado el mes pasado pero empecé el mes pasado y es esta es este kit de diversión que empecé que es en la puerta al jardín y os lo enseño tal cual porque es que este no lo he organizado de ninguna forma tengo aquí los hilos que los saco los utilizo y los vuelvo a guardar utilizo el el xsd que encontré de esta labor y ya está no utilizo más cosas y en esta pues ya llevo un 15 por ciento de la labor he hecho el gato y un poquito pues la parte de atrás y todo esto y por por eso he avanzado así como raro porque hice el gato y creo que tengo alguna foto de cómo quedaba el gato sin el punto lineal y no me gustaba como quedaba y dije mira tengo que hacer el punto lineal del gato para que se vea mejor y para hacer el punto lineal del gato pues claro tengo que hacer todo lo que lo que hay alrededor entonces pues nada ya me he metido aquí en la parte de verde blanco la puerta azul y y bueno y toda la parte de toda la parte del camino para poder hacer el el punto lineal del gatito que ya está aquí el protagonista de de esta labor y hasta aquí y me gusta mucho como como queda esta labor tenía ganas de avanzarla porque me gusta este juego de medias cruces a distintas hebras cruces como como se ve esta parte aquí el camino las sombras luego aquí la vegetación se ve genial y bueno pues en esta labor he avanzado pues han sido 860 cruces no ha llegado a mil cruces pero he hecho 780 de medias cruces y me ha tocado hacer algunas cruces a tres hebras que no me gusta mucho las medias cruces a hacerlas porque es difícil que salgan regulares creo que eran estas moraditas que hay por aquí y luego el punto lineal del del gatito que y que bueno pues esta labor pues lo estoy haciendo en la tela que venía que se ha ido a 14 pero venía muy almidonada y la aguja que traía que eran a 26 al abordar con ella me da la sensación que se marcaban demasiado lo que eran los agujeros de la de la trama entonces hago lo que son las cruces y medias cruces a dos hebras con una aguja del 28 y luego las medias cruces a tres hebras a cuatro y hay aquí las negras son a 5 o a 5 hebras creo que son o a 6 ya no recuerdo lo que son las medias cruces estas negras de aquí la hago con la aguja del 26 y luego el punto lineal pues con una aguja de coser de esta con punta para poder hacerlo lo mejor posible que y que no se note mucho ese espacio entre conocemos una línea no me gusta hacer punto lineal con aguja de coser y esa es una labor pues eso que ha avanzado un poquito más no está la bono grande en sí entonces por eso llevo ya un 15 por ciento sólo con esta parte aparte de que bueno no es cuadrada sino que es ovalada y hay partes que no se bordan como las de aquí del suelo por aquí y por aquí que esto ya se quedaría tal cual esta parte no se bordaría y esto es de 30 centímetros por 41 pero claro está también a una ida 14 entonces bueno si es bastante fácil pues ver avance y como veis pues queda genial y yo es que me gustaba siempre esta labor pero cuando la había abordada creo que os lo comenté en el stand de todo por todo punto de cruz en la feria en crearte pues la vi allí y llamaba muchísimo la atención se veía como muy real parecía como un un cuadro o casi un realista sino como una fotografía y dije tengo que tengo que bordar este kit porque me gusta mucho como como queda y con esta labor ya hemos terminado y otra labor que he bordado durante este mes y yo creo que esta no os la ha enseñado no creo que no nos lo habréis visto en algún vídeo pero no os la ha enseñado como tal porque es una labor muy pequeñita y es un gráfico bueno aquí lo tenía organizado el neceser que hice con el con el bordado del del mapache lo tenía que organizado los los materiales todavía me sirve lo tenía aquí organizado todos los hilos y es una labor muy pequeñita que tenemos la tradición mi amiga chío y yo tenemos tradición de hacer un bordado cada año un bordadito pequeñito porque bordamos menos bordamos más lentas y bueno vamos un poquito a nuestro ritmo sin plazos sin nada pero ya empezamos creo que hace ocho años en hacer una labor y bueno hicimos un parón de unos cuantos años que yo no borde tampoco mucho pero ya en los últimos años lo hemos vuelto a recuperar hemos vuelto a recuperar esta tradición y bueno la labor de este año es una labor pequeñita era una casita de invierno porque era una labor que nos gustaba desde hacía tiempo y teníamos la tela adecuada para hacerla y era muy también pequeñita como la empezamos en invierno pues es es de temática invernal y es esta casita de aquí que claro ahora en verano la hemos terminado porque hemos ido muy poquito a poco muy a nuestro ritmo pero nos gusta mucho cómo queda es un gráfico bastante antiguo yo creo que de principios de 2000 una cosa así y es un en una diseñadora que que yo en su momento la encontré por por instagram y eso es una mujer alemana Dejaré la información abajo de cómo se llama el canal se llama stickfe design y el diseño se llama winter o bueno winter en invierno y pero claro como es alemana puede ser también winter invierno en alemán no y esta casita chiquita con un texto que claro en el gráfico vienen dos versiones viene en el texto en inglés que es algo que viene diciendo algo así como que los copos de nieve son como besos desde el cielo o algo por el estilo y a mí no sé yo no los copos de nieve pues no los asocio a eso como que no me decía nada esa frase pero sí que es verdad que tengo varios bordados con texto en distintos idiomas pero en alemán no tenía nada y dije bueno ya que la diseñadora no se ha dado la versión en alemán pues hice la versión en alemán winterzeit que viene siendo como literalmente la temporada de invierno bonita temporada que el invierno es una bonita temporada pero es lo que es la versión alemana de la canción de la canción de invierno jingle bells pues la canción de jingle bells pues en alemán es la canta así winterzeit Esa es su versión alemana de la canción bueno pues una cosa nueva que aprendí porque eso no lo sabía yo y bueno esta casita venía con unos tonos distintos la casa creo que los tengo aquí que trae me traje esto para enseñaros la casa venía en estos tonos teja esto es de aquí pero por internet si ponéis el nombre de la enseñadora y el diseño vienen distintas versiones del bordado en en estos tonos en una tela azul o sea se puede jugar muchísimo con este diseño cambiar la los colores de la casa lo he visto en azul en estos colores en otro tipo de lino y como el diseño original tiene como un punto sueltos de que imitan los copos de nieve pues hemos elegido esta tela que es un es de lugar de y es un lino 32 perdón es de lugar es de su aigar te iba a decir y es un lino 32 perdonadme 32 o 36 ahora no recuerdo bien creo que la 36 no lo recuerdo bien pero es esta silla conocida de lunares y para no tener que hacer que había casi 100 que en la encontré el xsd también y claro me quedaba como 100 cruces que eran los los 98 98 96 cruces que eran como los copos que hay alrededor que al elegir esta tela pues ya no hace falta de esos copos y son bueno casi 100 cruces que nos hemos ahorrado entonces yo en vez de elegir los colores estos que pedía el el gráfico quise hacerlo con tonos rojos porque vi una versión nada alguien que lo había abordado en tonos rojos y me gustó pero claro no sabía que y los había utilizado y dije bueno pues yo voy a utilizar un hilo matizado que tengo aquí que me regaló mi amiga vanes que acababa unas manualidades y me lo regaló hace ya bastante tiempo y nunca había probado estos hilos arcoiris este color matizado que es algo nofiel por cierto y el gráfico pedía como el tono más claro para esta parte y luego el tono más oscuro para esta de aquí y yo jugué como al ser matizado y que el cambio de color la transición viene como muy te deja bastante mucho distancia entonces podía separar como los tonos más oscuros de los más claros entonces los más claros que son esos rojos fuertes los utilicé aquí y estos más oscuros aquí y bueno es un hilo que me gustó es más difícil bordar con el que por ejemplo con los dmc con los anchor porque como que no se desliza igual de bien no sé cómo explicarlo es como es algodón entonces no como que y se tiene un poquito más de facilidad a la hora de enredarse pero bueno al no coger hebras muy largas y bordar con hebras más cortitas y tener cuidado pues no pasa nada y queda muy bien y me ha gustado mucho como como ha quedado ese efecto aquí el color claro casi no se ve bueno se ve si un poquito el casi no se ve el cambio de color pero los colores oscuros si se si se ve el cambio y me gusta mucho como ha quedado y qué más decir esta labor ya os digo es que la empezamos y yo creo que la habréis visto en algún vídeo así de 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 los bastidores puede ser que lo estaba bordando pero como lo hemos bordado muy a nuestro ritmo muy de vez en cuando y con bastante paro pues es que digo cuando ya llevaba casi hecha la labor digo no lo voy a enseñar ahora que me falta tampoco ya me voy a esperar que la termine y y os enseño cómo cómo queda así que es un una labor muy pequeñita que pero muy bonita y bueno que de aquí a navidades pues en un marco o para hacer un pin keep o algo así decorativo creo que quedará muy bien no he lavado la labor me da un poquito de miedo porque es tono rojo los tonos rojos suelen desteñir me da un poquito de miedo y lo que he hecho es igual pulverizar lo que es esta parte de la tela con agua fría y luego pasarle la plancha con vapor pero no se han ido del todo lo que los que son los que es lino y estos bastidores dejan bastante marca y supongo que bueno lo que haré es que a la hora de marcarlo le buscaré un marco normalito de estos de foto lo que haré es volveré a mojarlo y volveré a plancharlo y si veo que no pues mejor me arriesgo y lo lavo pero si no volveré a mojarlo plancharlo y a lo mejor a la hora de de marcarlo lo estiro bien y no se verán tanto las marcas y me gusta como queda porque este rojo es tan brillante este como más apagado y es el mismo hilo pero me gusta el efecto esta labor pequeñita y bueno yo creo que es la primera labor acabada de este año así chiquitita pero pero estoy muy contenta de de haberla terminado y me gusta el resultado final y bueno y que y esto con este diseño que se puede se puede personalizar al máximo se puede que en la tela oscura un gris un azul marino un azul más claro el color de la casa se puede cambiar se puede jugar con el número de copos que se puede bordar que estos a lo mejor aquí se pierden un poquito al elegir esta tela pero bueno no me gusta al final como ha quedado se puede jugar también con el con las letras con el texto está está muy bien y ya está eso es todo así que un vídeo cortito con los con los avances de este mes porque no no hay tantos pero me habría gustado poder bordar estos esta última semana de julio una labor más por lo menos pero no me ha sido no sé es que no ha sido posible no he podido sacar más tiempo me pasa todos los años no sé si a vosotras también antes de las vacaciones me da como por ordenar rincones de la casa dejarlo todo más no sé más limpio más ordenado deshacernos de cosas que no sirven como querer dejar la casa más limpia ordenada para que a la hora de volver de las vacaciones no se haga tan tan pesado no sé me da tengo tengo esa manía y es lo que me ha ocurrido durante esta última semana así que bueno he bordado menos pero aquí están los los avances y aquí están los los avances eso es lo que son los avances de este mes y ahora pues me gustaría comentar una cosita que dejaré también un una publicación en la página del canal creo que es porque hace muchísimo que no lo hago pero lo dejaré también allí porque aunque no me ha dado tiempo a contestar a los comentarios de los vídeos anteriores sí que he visto varios que me pedían tutoriales para pasar los gráficos a xsb y no he contestado comentario por comentario porque eran varios y voy a hacer una publicación por si no 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 ven este vídeo o no ven todo el mundo este vídeo obviamente normal lo voy a dejar por aquí lo voy a dejar en la publicación pues él he estado como investigando porque a ver yo hacer tutoriales primero de todo iba a hacer algo muy muy básico porque yo estoy aprendiendo todavía lo básico con los tutoriales que hay entonces iba a ser lo básico de lo más básico pero me he llevado un chasgo porque cuando 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 iba a investigar más el tema que me la me dijisteis que eso interesaba ya hacía poco tiempo que una suscriptora me dijo pero este programa que comentas que haces los que ha aprendido a hacer la conversión ya no ya ha dejado de de trabajar ha dejado de comercializar el programa es el programa pattern maker no sé si os suena y yo llevo con este programa en el ordenador ehm ocho o diez años os lo digo de verdad o sea en este ordenador menos porque me lo pasé del anterior ordenador yo creo que ha pasado este ya es el tercer ordenador al que paso el programa era un programa que se podía conseguir en su página web se podía conseguir en casa celina se podían conseguir en tiendas de estas one two three stitch de en varias tiendas de productos de punto de cruz pero hace poco yo creo que ha sido cuestión de este último medio año puede que menos puede que a principios de este año es que no lo sé con exactitud cuando ha dejado de comercializar el programa pero es que ya ni siquiera existen han borrado hasta su página web ehm no se puede conseguir el programa entonces el chasco me ha llevado porque claro digo yo he esperado no he esperado sino que tantos años que no le he hecho caso al programa y para una vez que me pongo a aprender cómo se utiliza con tutoriales que ya hay en youtube desde hace ocho diez doce años esos tutoriales de hecho alguna chica hasta en español subieron tutoriales hace dos cuatro años cinco como que no me no me hacía falta pues yo no tenía el programa que me servía para abrir los archivos xsd en el ordenador y ya está yo no buscaba a ver cómo funciona el programa y cuando me he puesto justo es el momento cuando dejan de comercializar y dejan de deja de como de existir este programa obviamente los que ya lo tienen en el ordenador ahí sigue yo no sé de aquí os digo el chasco que me he llevado porque he invertido un tiempo en ver los tutoriales de aprender a hacerlo de hecho el esquema que estoy pasando lo tengo parado porque me he desanimado un poquito y ahora no sé qué hacer no sé qué pasará con el programa aparte de que no habrá actualizaciones eso lo entiendo pero no sé no sé cuánto tiempo se podrá utilizar el programa es que no lo sé no sé entonces de allí os digo que me he llevado también una desilusión y tengo parado allí el proyecto que estoy haciendo y que bueno que yo supongo cuando me vuelva a poner a ello tendré que ver algún tutorial porque ya se me habrán olvidado cosas porque yo es que justo estaba empezando a aprender a hacerlo menos mal ¿no? que me di cuenta entonces es que ahora no lo sé porque no sé ni dónde conseguir el programa ahora me diréis bueno es un programa informático seguro que en algún foro hay alguna versión entre comillas no oficial pues es que no lo sé porque me suena me suena de algún de algunos tutoriales que yo vi de algunos canales rusos y eso que había en el pindi había algún enlace o había alguna información sobre eso pero claro es que no sé no sé ni si funcionará ni si funcionan esos enlaces ni si funcionará el programa ni si merece la pena perder el tiempo con eso ¿me entendéis? lo que os digo o sea y no es que yo no no esa parte del foro no la he utilizado y no me fío ni entiendo como de informática tanto como para ponerme a ello la verdad y me da bastante rabia yo supongo que las chicas que hacen ahora los cambios lo seguirán utilizando si lo tienen en el ordenador lo seguirán utilizando pero no sé hasta qué tiempo y yo supongo que se podrá hacer también con otros programas de creación de esquemas lo que pasa es que yo no tengo esos programas porque son de pago y yo la el programa que utilicé por ejemplo para hacer el gráfico del Halloween estoy utilizando la demo que venía en la en la página oficial de cross stitch platinum creo que se llama professional el programa porque hace tiempo que no lo utilizo tampoco pero es una demo que se puede descargar cualquiera y probar lo que pasa que esa demo pues ya no te deja o sea tú puedes crear una cosa un gráfico básico pero no puedes exportarlo y tampoco tengo esa opción o sea no está esa opción entonces no ahora mismo no sé o sea no sé cómo se hace con algún programa que no sea de pago que ahora mismo pues en el momento ahora mismo no me planteo comprar ningún otro programa de de creación como para crear para tener esa opción así que lo siento mucho pero es que no ahora mismo es que no sé cómo ayudaros porque es que no no encuentro una una página fiable porque es que el programa ya no no encuentro y si no está el programa y yo de hecho pues eso yo creo que si puedo en algún momento terminaré ese gráfico y ya dejaré de de utilizar el programa porque no me no voy a perder el tiempo porque en cualquier momento puedo dejar de funcionar y y y no voy a perder el tiempo con eso vamos no me sale rentable porque encima no es un programa que tú eh pongas el gráfico y le des a unos botones y a unas opciones y te sale la opción en xsd no es la opción de volver a dibujar el gráfico símbolo a símbolo punto lineal a punto lineal y y yo la verdad pues lleva muchísimo tiempo entonces no creo que que pierda más el tiempo con esto así que lo siento mucho porque es que ya me gocen un pozo también porque por una vez que me pongo pues ahora resulta que el programa que el programa lleva comercializándose muchísimos años antes de que estuviésemos utilizando pues eh las aplicaciones estas para formatos xsd pues eh yo veía ¿no? la la en los canales de las chicas perdón las chicas rusas pues que utilizaban eh le o como no había esas aplicaciones todavía para móviles para tablets pues utilizaban los ordenadores y bordaban desde en formato xsd desde hacía no sé hace 15 años cosa que aquí pues no sí conocían pues el programa estupendamente por ser tantos tutoriales pero como yo pues eso yo tenía el programa pero para abrir pero como me era imposible pero así que bueno hasta aquí la aclaración es que no me será posible lo siento mucho pero es que ya os digo yo me he llevado el chasco también y no sé para explicar otras soluciones y otras maneras por ahora mira que pensaba este de beatrix 4 pero tengo un papel y para no seguir os digo pues lo hago pero que va ya digo no sigo un papel como siempre y me dejo de de historias de estas porque es que no no quiero perder más el tiempo y hasta aquí ahora sí espero que haya quedado aclarado esto también y y hasta aquí el el vídeo de hoy muchísimas gracias por acompañarme por estar ahí y nos vemos en siguientes vídeos adiós que paséis un feliz verano adiós adiós y y y y